Por primera vez en México se llevó a cabo Beauty in Red, un movimiento que celebra a la mujer, incentivando el respeto, la desinhibición y la vida sin prejuicios. Este movimiento surgió en París, gracias a la modelo Curvy y activista Dani Rocky, con el fin de romper los estereotipos que determinan lo que es bello. ¿Cómo deberían lucir? ¿Qué deberían hacer? ¿O quiénes deberían ser las mujeres? Independientemente del cuerpo, la belleza de la mujer es mucho más allá, es mucho más profunda. Y al estar viviendo en París, conocí a muchas mujeres que me inspiraron, que me empezaron a contar sus historias y son mujeres tipo, pues personas que no esperas no encontrar. Y cuando escuché sus historias dije, es que wow, estas historias me impactaron, estas historias me llenaron o me hicieron, me llegaron y me encantaría hacer algo con ellas. Y de ahí se me ocurrió hacer un movimiento donde pudiera juntarlas a todas. Y para poderlas juntar a ellas, fue como una convocatoria personal de hablarles y decirle, yo sabes qué, tu historia me llegó, tu historia me impactó, creo que eres importante para mí, creo que puede ser importante para muchas. Y así fue como todas dijeron, ok, vamos a participar. Y fue como las uní, escogiendo un color rojo que representa para mí la fuerza, el empoderamiento, el amor, la sororidad entre todas. Y bueno, así fue como surgió Beauty in Red. En punto de las 12 horas, un grupo de danza comenzó a bailar hip hop, cuando vestidas de rojo desfilaron más de 100 mujeres en el Ángel de la Independencia, inspirando a más mujeres a quererse y aceptarse a través de cartulinas con frases de amor propio. Primero pone el nombre de México en alto, porque la fundadora es una mexicana. Es un movimiento increíble porque lo que hace es celebrar a la mujer, a la mujer así como es, sin ninguna regla. Para ser mujer no hay una talla perfecta, no hay un tamaño perfecto, no hay una vida perfecta. Ser mujer es eso, ser mujer. Y nosotras venimos hoy justo a celebrar que somos mujeres y que estamos juntas y que lo que cuentan son nuestras historias. El caminar enfrente de la sociedad y sus estructuras, portando un atuendo de color rojo, dio como resultado una reunión donde se celebró el hecho de ser mujer, de manera pacífica y armoniosa, superando el miedo a los estereotipos. No hay un filtro enfrente de nosotras, es así como nos vemos, como somos, felices, orgullosas y yo creo que la representación para una niña, para una adolescente, para una mujer, para una adulta, puede cambiar la vida completamente, ¿no? Ver a una mujer que se parece a mí, segura, sin miedo, es, entonces, ¿por qué yo tengo miedo? ¿Y por qué yo tengo esas inseguridades? Si ella puede estar ahí parada, vestida de rojo, alzando la voz y todo bien. A todas las mujeres que se sienten menos, que no se sienten hermosas, que sienten que tienen que ser una talla para ser suficientes o que tienen que lograr algo para ser suficientes y ser valiosas, ya lo son, ya son valiosas, ya son hermosas, no tienen que esconderse, no tienen que agradar a nadie, no vinimos a este mundo a portar un cuerpo para que a los demás les guste. Nuestro cuerpo es para llevarnos a lugares y para lograr cosas y para aventurarnos y para vivir, no para agradar y usemos más este momento para inspirar, siendo vulnerables, siendo reales y compartiendo que todas tenemos problemas, inseguridades y a la de al lado la hará sentir un poquito mejor porque ella también tiene vulnerabilidades e inseguridades. Con información e imágenes de Montserrat Tornelas, Notimex.